Buenas noches, vamos avanzando este mes de mayo y poco a poco va la probabilidad de lluvias incrementándose durante horas de la tarde en gran parte del país, como es típico de este momento del año. Durante la jornada de hoy han estado ocurriendo actividades de chubascos y tormentas eléctricas desde esta tarde en zonas del interior del centro y de gran parte de la zona oriental, aunque en el occidente también ha ocurrido más aislada alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y la parte norte, muy similar a lo que tendremos para la jornada de mañana. En cuanto a la mañana, muy poco cambio, mucho sol durante la mañana, sol y algunas nubes hacia el final de la primera parte del día. Para la tarde ya nublados en zonas del interior y la costa norte del occidente del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas que también ocurrirán en localidades del interior, alejados de las costas en el resto del territorio. Estas lluvias serán algo más aisladas en localidades costeras del centro y del oriente del país y pueden extenderse también hasta horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, poco cambio, los valores mínimos en la madrugada, 21, 23 grados Celsius en gran parte del país, llegando hasta 24 en localidades de la región oriental, pero puntualmente pudieran haber algún valor inferior en zonas del interior. Para la tarde, pues nuevamente temperaturas elevadas con máximas por encima de los 30, 33 grados en gran parte del país, llegando a valores de hasta 34 y 35 en localidades del sur oriental. Los vientos van a ser variables débiles desde la mañana, en la tarde, en zonas de la costa norte, se operan con rumbos entre nordeste y leste y velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, mientras que en la costa sur tendremos brisas marinas durante la tarde. En el mar también poco cambio, predominio de poco oleaje en ambos litorales de la región oriental del país, más tranquilo en el resto, pero que en la tarde se incrementa también a poco oleaje en el litoral norte del occidente del país. Y observen, para los próximos días, la situación muy similar, las temperaturas prácticamente invariables, pero la probabilidad de vivias se va a mantener e incrementarse ligeramente, producto ya de la inestabilidad despertina. Los procesos típicos de este momento del año quedarán alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas, principalmente esas zonas del interior, durante los próximos días, también unido a condiciones algo favorables en los niveles altos de la atmósfera. Así que para mañana y también prácticamente para el resto de esta semana, se mantiene el calor con alguna probabilidad de chubascos y también tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país. A usted, le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.